Bienvenido Víctor Hugo a nuestro estudio, a nuestra Universidad Pública, la Universidad Nacional de Río Puerto. Me da mucho gusto, ha sido una gran experiencia conocer la universidad, tomar contacto con las señoras Rovere, González, cada uno de ellos que me ha contado las actividades que desarrolla la universidad y estoy francamente muy impresionado. Deseoso de que aparezcan las motivaciones para poder divulgar lo que aquí he vivido. O sea que convertirme en un vocero de la realidad formidable que implica esta universidad. Acaba de terminar la charla, ¿no? Desafíos en la cultura y en la comunicación. ¿Cómo traducimos este título a pocos días ya de una transición de color político como es la de Macri a Alberto Fernández? Yo creo que con la palabra esperanza que ha reaparecido en nuestras vidas. Esperanza de que en el plano cultural, educacional y comunicacional la Argentina tenga parámetros distintos a los que tuvo en estos cuatro años verdaderamente asiagos en ese aspecto. Tanto la cultura como la educación y la comunicación han sido brutalmente atacadas. La expectativa es que el nuevo gobierno pueda satisfacer esa demanda real que hay en el país, además de todos los otros aspectos que hacen a la economía, al tejido social que se ha roto en la Argentina. Pero también hay una tarea enorme a desarrollar en el plano de estos temas que son cruciales para definir la identidad y la calidad de una sociedad. Hablaba recién también en la charla del famoso rol preponderante que cumple en la formación de las mentes de las personas de cada uno de nosotros los grandes medios hegemónicos y que la ley de medios en un principio no pudo apagar porque ni bien empezaba a entrar en discusión, bueno, Macri la tachó. ¿Qué se puede hacer o qué se puede mejorar de esa ley de medios de comunicación para que los medios de comunicación tengan un poquitito mayor equidad en la pluralidad de voces a la que hacemos referencia? Yo no sé si hay margen para reflotar la ley de medios, pero se pueden hacer cosas mejores todavía que la ley de medios. Por ejemplo, atacando por el lado de los monopolios. Lo que cabe hacer en la Argentina de una manera imperiosa es que no haya quienes tienen una sola voz. No se puede vivir en democracia con un solo megáfono, con medios de comunicación que han concentrado tanto su poder que anulan todo lo que se pueda decir en el nivel de refutación necesario, en la discusión de las ideas. Se han llevado todo por delante porque tienen un poder de fuego extraordinario y eso no se corresponde con la democracia a tal punto que la Argentina entró a ser un país único en el mundo. Puede ser que Brasil, Cono Globo, repita lo que aquí Clarín, Nación, llevan como la voz cantante de lo que llamamos, a mí no me gusta decirles solamente medios hegemónicos y no ponerles el nombre porque la gente no va al kiosco y dice denme medio hegemónico, dice Clarín, dice Nación. Y ha sido atroz para valores de la cultura, de la república, tener que sobrellevar esa sensación de que la Argentina es un caso sin parangón en el resto de la humanidad y en la propia historia. Yo nunca he visto en lo que he estudiado y en lo que sé de los medios de comunicación un poder que se lleve todo por delante. Y me parece que es una tarea de un gobierno procurar por los medios democráticos que le sea posible acotar esta impronta tan pero tan grave para el país. Nada más que mirar lo que hacen otros países capitalistas sin salir del capitalismo. No es necesario, aunque sería bueno por otros motivos, pero eso es imposible. Pero ni Estados Unidos ni Europa pueden comprender lo que aquí se vive. Si no vienen y lo estudian y toman conciencia, jamás van a poder advertir en qué términos se ejecuta hoy día nuestra profesión y cómo se influye en la población a tal extremo de modificar, apaciguar, opacar, eclipsar los valores de la democracia. Hablaba recién también de lo incomprensible que resultaba que Mauricio Macri, el presidente saliente, obtuviera un 40%. ¿Crees que es real ese 40%? Lo digo por el famoso tejido de especulaciones acerca de si eso fue real o fue una estrategia o se ocultó o hubo un fraude. ¿Crees que es real ese 40% que ocupó Macri en las elecciones? La derecha es muy poderosa. La derecha tiene una gran significación hoy día en el mundo. Esta vez le tocó al neoliberalismo perder porque cometió salvajadas en el manejo de la economía y en la salvaguarda que no realizó del tejido social del país. Pierden contra el hambre, pierden contra la desesperación, caen electoralmente en una especie de revuelta que se dio en las urnas como consecuencia de tanta hambre como la que promovieron en la sociedad. Lamentablemente otros valores que para mí son tanto o más importantes que la cuestión económica no son los que movilizan a la gente. Y este es un defecto que tenemos como consecuencia también de la influencia nefasta de esos medios porque han pasado inadvertidos hechos terribles en la Argentina de este tiempo. Nada más borrar con un decreto una ley como la ley de medios marca la osadía y al mismo tiempo el poder que tienen. Designar integrantes de la Corte Suprema de Justicia por decreto mando dos personas nada menos que a la Corte es inadmisible en cualquier país que se precie. Y todo esto se puede hacer en función de un poder real que al tomar el poder político desarrolló la forma de poder más ominosa que yo haya observado en mi vida salvo en los tiempos de dictaduras. Víctor Hugo, sos un referente de los medios de comunicación, de la cultura política también de nuestro país y de Latinoamérica en general si se quiere. Pero te conocimos originalmente, primeramente a los años 80 como un referente del periodismo deportivo. ¿Hubo un momento bisagra en el cual vos vas pasando un poquito de lo que es fútbol, de lo que es periodismo deportivo en sí al periodismo político? Yo creo que es el tipo de periodismo que hago hoy día siempre pero que el nombre del relator se devoró lo demás. En Uruguay hace 5 o 6 años pude pedir los archivos de lo que la dictadura decía de mí. Y una de las cosas interesantes que hay es que en 1980 la dictadura escribe cuando habla de mí entre muchas otras cosas dice no sorprendería que este individuo sea candidato del Frente Amplio. O sea que me daban, en la modestia del discurso en el análisis del deporte, me daban un valor político. Me advertían que de mí surgían ideas que se correspondían con otros aspectos de la vida de la sociedad. Yo creo que soy un animal político que relató fútbol y que como le sucede a un abogado lo más trascendente para la gente es su papel de abogado pero al mismo tiempo es un ciudadano que se compromete con la realidad de la sociedad que integra. Y yo como periodista deportivo por supuesto que era demasiado conocido como para que otras cosas que hacía tuvieran relevancia. Se devoraba todo el papel del narrador pero en televisión desde el principio tomando como ejemplo la Argentina yo en 1984, primera aparición televisiva importante en la Argentina hice un programa que se llamaba El Espejo usted era un chico, un niño seguramente pero era un programa de corte humanista y político recorríamos la República Argentina mostrando en qué condiciones había quedado el país después de la dictadura eso era un programa de corte también político o sea que cuanta cosa he realizado la mayor parte de mi vida en televisión nunca tuvo que ver estrictamente con el periodismo deportivo esto me hace una persona simplemente comprometida como usted o como tantos de los ciudadanos con mi papel de hombre responsable como ciudadano que necesita aportar también a la discusión de cómo hacer un mundo mejor una sociedad más justa que esta que tenemos. En 1978, 77, 78 no recuerdo más o menos la Asociación Uruguaya de Fútbol de hecho te prohíbe. Sí, en los tiempos de la dictadura me tocó estar prohibido preso por razones que no son estrictamente de las luchas que se daban en aquel tiempo de dos Tupamaros, por ejemplo, en el caso del Uruguay pero me parece que siempre, como decía antes en el discurso siempre va algo. así estemos hablando de modas uno puede intercalar, puede producir un hecho político que trascienda el eje que ha tomado como por ejemplo podría ser el eje de mi tarea como relator deportivo. Tocamos Uruguay, recientemente las elecciones en el vecino país, en tu país, gana la calle, ¿qué posición tenés al respecto? Hay una cierta pena, pero también un alivio porque después de 16 años el Frente Amplio consigue tener todavía la adhesión de casi el 50% de la población y esto lo deja en el umbral de una victoria futura y muy rápida. Yo creo que será cuatro años de espera para retornar a políticas inclusivas, a políticas en las cuales la educación, plan seibal mediante, o la salud por todo lo que se hace a partir de la niñez en la Argentina, en Uruguay que en ese sentido parece casi Cuba en los derechos que respeta y que alienta de la población van a retomar el lugar que corresponde. El Frente Amplio hizo una tarea muy importante sin ser revulsivo como pudieron ser los Kirchner, los Chávez, los Evo Morales o los Correa, sin llegar a esas profundidades muy acotado también por los códigos, por las leyes y por la Corte Suprema. No nos olvidemos que en Uruguay el Pepe Mujica quiso implantar un impuesto a quienes tenían más de 2.000 hectáreas. Un impuesto que no era demasiado significativo, pero que en el plano ideológico a eso les molestaba muchísimo y consiguieron evitar ese impuesto vía la Corte Suprema, lo cual marca que el poder real es tremendo. Esto limitó un poco lo que el Frente Amplio pensábamos nosotros en los años 2.000 podía hacer por la población, pero hizo mucho y la gente, el pueblo rápidamente tendrá una nostalgia profunda de lo que dejó de lado ahora. Insisto, yo creo que momentáneamente que el Frente está en condiciones de volver en la próxima elección. Ojalá que nos veamos entonces para poder cotejar esta idea con la realidad. Ojalá que así sea. Tenés más de 50 años de trayectoria, Víctor Hugo. De aquel Víctor Hugo de Radio Colonia, de los 60 a este presente, ¿cómo ves aquel de los 60 como ves este del siglo XXI? Primero con una enorme gratitud a la vida porque he podido vivir durante todo el transcurso de lo que a mí me gusta, de lo que amo, que es el periodismo, la condición de relator deportivo, de animador de radio, de televisión. Es mágico eso. Es impensable que pueda suceder. Cuando uno se para en los 16 años que yo tenía cuando pisé por primera vez una radio y mira para adelante, jamás puede pensar que toda la vida va a vivir de eso. No se le ocurre a alguien que esto sea factible. Así que tengo una inmensa gratitud. Y en cuanto a mí, he sido un hombre de una enorme voracidad por aprender y por mejorarme. No sé cuánto he conseguido de ese propósito, pero está en mí cada día de mi vida, aún hoy, que ya parece que soy un hombre que ha cumplido con todo lo que la profesión puede dar y todo lo que uno puede dar desde la profesión. No obstante, yo sigo atento al aprendizaje constante que me permite esta bendita profesión. Esta mañana has estado tres horas en nuestra radio, en la radio FM 97.7 de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy estás aquí, en el aula mayor, en nuestro estudio de televisión, la universidad pública, ¿no? En todo su concepto. ¿Qué posición tenés acerca de lo que implica para el crecimiento de un verdadero país, de un verdadero país de Estado, la educación pública en cualquier, ¿no? De los territorios. Un hijo de la educación pública, un hijo del Estado. Creo que estos cuatro años marcaron la importancia que tiene el mundo de las universidades, el mundo de la educación para cualquier sociedad, en este caso, para la Argentina. El abandono que hicieron los presupuestos magros que destinaron a la vida de las universidades y la resistencia de las mismas, el valor cultural que siguieron poniendo en esta etapa, marca que... Yo no tengo nada que decir a la gente de Río Cuarto de lo que significa la universidad aquí. Hasta en términos económicos. Indica con claridad que el Estado no solamente tiene la obligación, sino que toma mucha ventaja de hacer proliferar las universidades y la posibilidad de que la gente se eduque y se forme en todos los niveles sociales. Las universidades que quedan más cerca de la gente han sido un gran alivio para que quienes jamás hubieran podido hacerlo porque no tenían cómo pagarse la pensión, la vida, en las grandes ciudades donde están las universidades. El acercar las mismas a la gente me parece que ha sido una contribución inolvidable en la historia del país que solamente cuando tomemos distancia vamos a poder justipreciar. Víctor Hugo, ya nos estamos yendo, nos están apurando, sabemos que tus tiempos son más que limitados, tenés que volver a Buenos Aires. Le sacamos un poco del escenario cultural, del escenario político y nos vamos hacia el escenario deportivo. Poco tiempo atrás mantuvimos una charla telefónica con Adrián Paenza. Le preguntamos a él si volvería al país y volvería a hacer en un formato de televisión un programa de deportes y solamente dijo si es con Víctor Hugo lo hago, si no, con otro no. Es una laga, somos muy amigos. Nos conocemos desde hace tantos años y además hemos desarrollado una profunda amistad. Yo hago todo lo que puedo, todo lo que se presenta. Aprovecho cada oportunidad. Pero la verdad es que yo me he dado por cumplido. No ando molestando con proyectos y demás. Me parece que ya está bien, que ya he hecho mi papel. Ahora, mientras tenga herramientas para pelear por el mundo que sueño, las aprovecho. Me ofrecen un programa de televisión, lo acepto. Ahora, andar yo detrás de proyectos propios hace tiempo que ya no me ocurre. Me he dado por una persona que estaba buena con la vida en el plano profesional particularmente y que solamente dejo fluir. La vida fluye. Si efectivamente apareciera un programa con Adrián es muy probable que lo hiciera. Pero si se da un programa de carácter deportivo que me permita hablar del deporte un poco más allá del comentario de los partidos, que eso sí, digamos, el tema chico del fútbol me interesa menos que en otras épocas, si es que alguna vez me interesó. cualquier cosa que permita aportar a los valores que yo entiendo que son los mejores para la calidad de vida de la gente los aprovecharía. Sí, sin ninguna duda. Con Adrián e incluso sin Adrián estoy abierto a todo. Pero fundamentalmente a dejar fluir. Cuando no haya más, cuando no me llamen más, asumiré que estoy una persona grande, que la vida ha sido muy generosa conmigo, hemos tenido una constancia en ese sentido con esta visita aquí a Río Cuarto. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Que el respeto y el cariño de mucha gente, que la consideración tan alta y seguramente exageradísima que muchos tienen de mi persona. ya está bien. ¿Cuánto más puedo decir de los medios de comunicación que tanto daño entiendo que hacen? ¿Qué más puedo aportar? A veces me lo pregunto. Entonces, nada nuevo me parece que se va a generar de aquí en más. Pero sí, una atención apasionada de todas las oportunidades que sigo teniendo. Víctor Hugo, la Universidad Nacional de Río Cuarto es tu casa. Esperamos que en una próxima ocasión no esté tan lejana en el tiempo. Ah, siempre estoy dispuesto a una charla como esta en las cuales veo que estoy delante de una persona que inmediatamente me merece respeto profesional. Estar en este ámbito y en este lugar donde la primera condicionante para estar es el amor por la profesión, el amor por la cultura. Me sentiré plenamente satisfecho de volver toda vez que sea posible. Muchísimas gracias. A ustedes. Lo dijimos en los títulos, un verdadero honor, un verdadero orgullo tener la presencia de Víctor Hugo Morales en la Universidad Nacional de Río Cuarto.